¿Por qué me rechazaste? Partí, sin ordenar mi viaje Partí, con mi tristeza cuesta Sin ti, olvidé mi equipaje Partí, perderte en otros brazos Sentí que era un infierno sin ti Es porque aún te amo Partí, yo daba crédito a aquello que vi Y me engañé, porque solo fue en baño He vuelto, después de tanto tiempo Entraste muchos sueños y ganchos pequeños encima del amor Y te encuentro con la misma decisión de darte a otro Cuando piensas que el despecho es la venganza ideal He vuelto, dispuesto a ser sincero La esperanza llena, el chiste y la queja debajo del dolor Y me encuentro con la sensación de amarte siempre De amarte hoy como ayer Y más allá de la muerte He vuelto, después de tanto tiempo Detrás de muchos sueños y ganchos pequeños encima del amor Y te encuentro con la misma decisión de darte a otro Cuando piensas que el despecho es la venganza ideal He vuelto, dispuesto a ser sincero La esperanza llena, el chiste y la queja debajo del dolor Y me encuentro con la sensación de amarte siempre De amarte hoy como ayer Y más allá de la muerte He vuelto, dispuesto a ser sincero He vuelto, después de tanto tiempo Con esperanza que volvieras a mi lado Y me quedé desconcertado Después de tanto tiempo Me sentí tan destrozado Para encontrar el vengarte en otros brazos No uses esa venganza Uy A huir He vuelto, después de tanto tiempo Es que me siento con la sensación de amarte siempre Hoy como ayer He vuelto He vuelto, después de tanto tiempo Después de tanto tiempo Después de ser sincero Y a cambiarlo todo Por el amor He vuelto, he vuelto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.